Miren el momento en que es encontrado este hombre asesinado en Jarabacoa. Vamos a ver. ...sería, ustedes lo saben, que no graben nada que tengan... ...de mi parte, de mi parte, ¿de mi parte no se nos procede? No sabemos, sabemos. Por eso solamente se los recuerdo. Pero después que hagamos el levantamiento, se hacen los procedimientos del lugar y ya veremos que se puede identificar. ¿Cómo fueron al estado ustedes como autoridad, el hallazgo de ese cuerpo? ¿Quién da la voz de alerta? A través del ICRIP, una persona que se detiene, le da una información, llama... Cuando se paró a orinar, cuando se paró a orinar, hizo una llamada de Tacamelo. Entonces eso fue en el día de hoy. ¿Qué se está esperando para hacer el levantamiento completo? Estamos esperando el Departamento de Científica para nosotros proceder a hacer todo el levantamiento como manda la norma. Y así pueda tener una mejor información el pueblo completo. ¿Su nombre, Mag.? Wilton Hernández, Comandante de Mejía. Pero la novia de este militar que fue apresado ya por las autoridades, narra cómo ocurrieron los hechos. Vamos a ver. ¿Qué tiene que decir? Creemos que ya apareció la persona. ¿Eso es lo que tú tienes vínculo, lo que tuviste cuando lo tiraron? No, estoy no sé. ¿Y él? ¿Fue él que lo mató? ¿Eh? Él me dejó en mi casa. No tengo conocimiento de eso. ¿Cuántos disparos le dio a él? ¿Cuántos disparos le dio a él? ¿Eh? ¿Cuántos disparos le dio a él? No tengo conocimiento de eso. ¿Eh? No tengo conocimiento de eso. ¿Te sientes arrepentida tú de participar? No, no ha participado, no. ¿Eh? No ha participado, no. ¿Y él qué te ha dicho? Cuando tú, cuando él le dijo, cuando él se lo llevó para la, de la piscina, ¿qué tú tienes que decir? ¿Dónde lo llevó? Lo que pasó, pasó en la piscina. ¿Qué pasó en la piscina? Un disparo le tiró. ¿Dónde le dio el disparo a él? ¿El guardia? En el mulo, sí. ¿En el muslo? Sí. ¿Eh? Sí, en el muslo. ¿Cata, ¿y es cierto que le dio golpe en la cabeza? ¿Antes de la latina? ¿Y el machetazo? Un supuesto machetazo, Catrín. ¿Él en la cabeza, mamá? ¿Guelpe en la cabeza? ¿Un que le dio? ¿Con la piscina o la cabeza? Sí. ¿Y en San Francisco de Macorís le acaban de conocer medida de coerción de tres meses a un hombre acusado supuestamente de haber violado sexualmente a su propia hija? Esto habló este hombre en una entrevista exclusiva para este medio. Carlos, te están acusando, tú abusas sexualmente de tu propia hija. Imposiblemente, eso es imposible. ¿Qué te crees? Yo, yo tengo como un hombre que no te amanezco, me cansa. Para eso existen las pruebas. Así es, vamos a buscar pruebas de que yo hice eso. ¿Qué edad por ti? Una tiene 15 y otra 14. ¿Por qué te están acusando a ti? Pues yo no sé, porque yo tengo, estoy trabajando con tricción y tengo un par de semanas que no le doy nada. Carlos, por la intención, yo creo que era por la intención. Carlos, ¿por la propia madre de la niña que te está acusando a ti? Porque yo le pregunté a ella, cuando me fui a la presa, yo le pregunté, dime, ¿por qué? Allá te van a decir, por lo que me estén llevando y me digan y ahí fue lo que pasó. Dice ella que en dos ocasiones tú la has violado a tu hija. Imposible. Para eso está la prueba, para eso hay pruebas. No es verdad que sí. Para eso existen las pruebas, sí. Si es como ella dice, van a tener que buscar pruebas. ¿Y por qué tú crees que viene a la sombra? Yo no entiendo, no entiendo nada. Yo, 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 para mí yo tengo apresado por mala intención. ¿Te asombra tú? Pero claro que tengo que aclararme asombrado con eso. ¿Tú sabías que la policía te estaba buscando? ¿Eh? ¿Tú sabías que la policía te estaba buscando? Yo no sabía que la policía me estaba buscando. Y si ya sabía yo, yo tenía como una corazonada por eso, por mala intención. ¿Por qué? Yo no tengo que acogerle a la policía porque... ¿Tú vivías con ella? Yo vivía allí en mi casa, pero me fui, me enoje, me enoje. ¿Y de qué zona eres? De Villaduay, de Villaduay. ¿Y no está manteniendo tú a las niñas? Eso es, que tengo como un medio algo que no le doy nada. ¿Y por qué? ¿Qué decirle entonces a la madre de la niña? Que busque bien, que averigüe bien, que vamos para juicio, vamos para juicio en realidad. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Manuel Rosalón. Ya, déjenme esa plata. Pero también la fiscal de San Francisco de Macorís se refiere a este tema y dice lo siguiente. Vamos a ver. Maestra, ¿qué ocurrió en la audiencia contra un hombre que está siendo acusado de abusar sexualmente de dos hijas? Bien, ese señor, si se lo puede llamar señor, está acusado de violar dos de sus hijas. Una de 14 años, una de 15 años. Esto ocurrió en Cenoví y en el día de ayer la juez entendió que había méritos suficientes y le impuso la prisión preventiva por espacio de tres meses para ser cumplidos en la fortaleza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Qué dicen las niñas? Bueno, una de ellas, la más menor, decía que desde los cinco años este señor había abusado de ella. Que estando ella en su habitación y su mamá no estaba ahí, él la aprovechaba y la violaba. También la otra menor nos confesó que hace poco, esto fue en abril, él abusó de ella. Que dice la menor que ella le da pena que su papá esté preso, por eso no lo había comentado. ¿Y la madre qué dice? La madre muy consternada porque ella al ver la actitud de su hija frente a su padre es que ella le pregunta, ¿no? Y esta niña le confiesa esto, vino donde nosotros y obviamente le prestamos toda la ayuda necesaria y ya este señor está preso, gracias a Dios. ¿Qué mensaje mandar a la población en estos casos es libre? Sí, muy difíciles. Esperamos que cada día los hombres, una niña, una niña debe verse como una flor y más si es tu hija, hija biológica porque él es el padre biológico. Entonces nosotros no entendemos cómo ocurren estos casos, deben buscar más de Dios, las personas deben buscar más de Dios. ¿Nombre suyo es? Sandra Sierra Dicó. Muchísimas gracias. Gracias.